Continúan en marcha las maniobras militares de China cerca de Taiwán, pese a lo que de acuerdo a los planes iniciales durarían solo hasta el pasado domingo. Los medios locales incluso informan que a partir de ahora el ejército chino realizará ejercicios en la zona de forma regular. Pekín comenzó a llevar a cabo simulacros con fuego real alrededor de Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El gigante asiático considera que la isla es parte de su territorio y se opone a que Washington contacte con las autoridades locales, pues opina que estos intercambios fomentan una postura separatista.